Informarse y aprender también puede ser un espectáculo. Le ponemos color, le ponemos brillo a esta noche de sábado. ¿Te vas a ir a Catar? Sí, voy a ir a Catar. Yo la sé, la trivia perfecta para jugar y aprender cosas nuevas. Y vieron que propio, yo digo propio, no es que me equivoco y había que decir propio. No, es con esas dos eres. Yo creo que todos conocen la expresión cholulo o cholula. Y no te olvides que podés participar desde tu casa. Conduce NASA Diserio. Y una nueva manera de informarnos. Con Silvana Stavielli y Charly López. Yo la sé, sábado 22 horas por TN.